En otro tema, la Tierra se mantiene activa con movimientos telúricos constantes que se registran en diferentes zonas del país, aunque ninguno de mayor magnitud. Carolina Lorenzo nos preparó una historia con un experto. Adelante. Pedro Almanza, la analista de movimiento sísmico del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicó que desde el mes de septiembre el país se han registrado más de 100 movimientos telúricos, aunque de menor intensidad. Luego del movimiento telúrico que se registró en Montecristi, en Guayubín, específicamente el epicentro, este movimiento de magnitud 5.1 en la escala de Richter, a la cual la población mayormente en Montecristi tuvo una serie de movimientos allá. Entonces, después de este movimiento sentido, se han venido registrando, hasta la fecha, aproximadamente como 160 movimientos. Pero le hacemos una alerta a la población de que no hay ningún tipo de dificultad ni tiene que alarmarse, porque estos movimientos son de menor magnitud, por la cual es algo normal que se estén registrando movimientos así. Pese a estos movimientos, el experto manifestó que no hay por qué preocuparse. No se dejen llevar de informaciones que hablan por las redes y esas cosas, que se registró, que no se registró, porque esas son personas no autorizadas y el COE sí es un organismo autorizado para dar información para tales fines. Aunque con mayor actividad calificó como normal esos movimientos, debido a la ubicación de la isla, les informó Carolina Lorenzo.